Hoy Hoy hay momentos que quisiera verte pero creo que si es mejor Y no verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque ahora Siento que ya no te necesito junto a mi Junto a mi Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ve la situación en la que me dejaste a mi Corazón fue ti Y acabó todo eso lindo que te di Hasta la alegría De mi no quedó lo que pasó entre ti y yo todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salí Y así en mis brazos te dormí aún Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque ahora Siento que ya no te necesito junto a mi Junto a mi Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si ni fotos tiene tu teléfono llenado En fin Hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo计 Mediterranean Y acabó todo esto lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di